Llevo una semana probando a conciencia los AirPods de segunda generación, la segunda renovación. Y diréis, ¿qué renovación? La renovación de USB-C. Y diréis, bueno, ¿para eso nos haces un vídeo? No, porque no es la única renovación que hicieron al incorporarle USB-C, sino que le han puesto algunas mejorías que Apple, no sé por qué, no las comento, y realmente tienen bastante diferencia de los AirPods Pro 2 con Lightning. Así que hoy os voy a comentar todas estas pequeñas curiosidades, por supuesto, mi opinión sobre estos auriculares, ya que creo que ahora de cara a Navidades es un regalo bastante perfecto. Y ya sabéis, soy Maya Llevo y empezamos vídeo. Una de las particularidades que viene cuando compramos nuestros AirPods en la caja es que el cable esta vez viene trenzado, cosa que es algo que sinceramente, mirad, se agradece muchísimo, ya que es un cable muchísimo más duradero, que por supuesto va de USB-C a USB-C, pero ya no es el típico de plástico. Con lo cual, una cosa mala que tiene, sí, se ensucia bastante, pero bueno, al final lo bueno es que duran muchísimo más al ser un cable totalmente trenzado y la verdad que es un detalle que han tenido que me parece estupendo. Otra de las cosas que tenemos, por supuesto, como ya teníamos antes, son el hecho de que nos vienen con cuatro almohadillas. Las que ya vienen puestas que se supone que son una M, cosa que me ha sorprendido porque a mí me han quedado algo grandes y he tenido que ponerme una S, con lo cual ahora entiendo perfectamente por qué Apple decidió poner también una XS, aparte de la S y aparte de la L. De esta forma se adapta mucho mejor a muchísimas más orejas, ya que cada oreja es un mundo, obviamente, y la verdad que yo siempre he tenido una oreja bastante común, podría decir, nunca he necesitado hacer cambios en las almohadillas, siempre me he quedado con la que venía de serie, como la M, la más estándar, digamos, y esta vez sí que tuve que hacer el cambio a la S para que se adaptaran a la perfección. Y una vez adaptados perfectamente, realmente son una pasada. Una de las novedades que no comentó Apple al actualizarlo a USB-C fue que, aparte de esta actualización, ya era resistente al agua y al sudor, ahora también lo son al polvo, tanto la caja como el propio auricular. De esta forma, realmente es un complemento bastante perfecto para llevar a todos sitios, vamos, un todoterreno. Como ya sabéis, en general tenemos 6 horas de sonido lo que es el auricular en sí y 30 horas la caja, igual que los AirPods de tercera generación que yo uso a diario. Otra de las cosas que ya teníamos en la caja, por supuesto, es que realmente esta caja esconde tantas cosas que me ha sorprendido mucho. Otra de las cosas es sin duda esto de aquí, que lo que hace es que le puedas poner un cordel y de esta forma no tengas que, como yo por ejemplo, que me gusta siempre colgármelo con un mosquetón en la mochila o me gusta colgármelo en el pantalón para no perderlos, porque sabemos que el precio es grande y se pueden perder fácilmente, es de esta forma te evitas tenerle que poner alguna funda si no quieres ponerle ninguna funda. De esta forma simplemente le pones aquí el cordel y el cordel te lo puedes atar o en el cordel le puedes poner un mosquetón, por ejemplo, y ponértelo donde tú quieras, con lo cual es algo que para mí es algo que no sé cómo no lo hizo antes Apple, porque es algo que va genial. Otra de las cosas y particularidades que tiene esta cajita es esto de aquí. Esto de aquí es un altavoz y cuando pones los auriculares en la caja, hace un pitido y depende del pitido, ya te avisa y te dice cómo vas de batería, cosa que a veces no hace falta ni siquiera fijarte, por ejemplo, cuando abres esto de aquí, fijarte, por ejemplo, esto de aquí si se pone de color naranja o verde, porque directamente ya con el pitido tú ya lo sabes más o menos cómo van y es algo que va genial. Por supuesto, otra de las cosas que para mí es mágico y que por qué no los tienen todos, es el hecho de que puedas hacer que suene con el móvil. De esta forma, a quién no le ha pasado, vamos, es que a mí me pasa yo creo que cada semana, a quién no le ha pasado que te dejas entre el sofá los auriculares, por ejemplo, a veces yo que siempre me los llevo a todos sitios, a veces me los dejo en la cama, por las mantas, no los encuentras y dices, ¿dónde estarán los auriculares? Pues bien, con los Pro, desde la aplicación de Buscar, puedes mirar. Están pitando. Ahora yo le doy a detener. ¿Por qué? Porque es que es algo que va genial, es que es estupendo, de verdad. Imagínate que te has ido, yo que sé, con la mochila a algún sitio, los has perdido en el campo, que has hecho un picnic y no los encuentras. Es que con el sonido es imposible que los pierdas. De hecho, hay algunas fundas que yo en su día me miré para los AirPods de tercera generación, que incluyen un soporte para que le puedas poner un AirTag para hacer exactamente lo mismo. Así que esto hace ya lo mismo. Otra de las particularidades que tienen estos AirPods Pro 2 con USB-C, es que ya llevan el chip H2. Y me diréis, bueno, ¿y qué es esto del chip H2? El chip H2 es el mismo chip que van a llevar las Apple Vision Pro. Y me diréis, bueno, me da igual porque yo no tengo dinero para las Apple Vision Pro. Bueno, quizás ahora no, pero vete a saber quizás dentro de tres años que, por lo que sea, no te compres unas Apple Vision Pro porque la vida da muchas vueltas. Y realmente estos son los que son compatibles para el ecosistema de las Apple Vision Pro. De esa forma poder tener una experiencia única, como dice Apple, que vamos a tener y que estoy segura que la vamos a tener. Otra de las particularidades que tienen y a mí hace que me encanten estos auriculares, es que tú cuando te los pones, puedes subir y bajar el volumen con ellos. Cosa que, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a los AirPods de tercera generación y no podía hacerlo. Tenía ya que o hacerlo directamente desde el Apple Watch, o decírselo a Siri, o hacerlo con el móvil. Y siempre optaba por ir más rápido y darle al botón en el móvil que lo llevo en el bolsillo. Dicho esto, ¿cómo se suben? Súper fácil. Simplemente tienes que hacer un poquito así o hacer un poquito así. Y subes y bajas, tanto uno como otro. A la hora de coger una llamada, ya sabéis que ahora con el iOS 17 han cambiado algunas cosas. Y para coger la llamada sí que es un toque. Pero a la hora de colgar ahora son dos toques. Porque un toque lo que hace es silenciar. Cosa que también va genial. Cosa que a mí me pasa, por ejemplo, quizá me cruzo con alguien que, por lo que sea, la otra persona no quiero que escuche. Porque quizás es una llamada telefónica de alguien desconocido. Y entonces simplemente le doy un toque y el micrófono se silencia. Y los dos toques son para colgar la llamada. Y lo que sí está genial es que puedes tanto pasar canción como retroceder canción. Tanto uno como con el otro. Y para mí tener estos controles, tantos controles, porque realmente con los dos dedos estás controlando muchísimas cosas. Es increíble lo que puedes hacer con esta cosa tan pequeñita de aquí. Por supuesto, otra de las cosas que para mi gusto va genial y yo lo utilizo muchísimo es el Oyesiri. Tú puedes decir llama a tal. Y es algo que personalmente yo, por ejemplo, utilizo mucho. Porque normalmente cuando voy a sacar los perros siempre aprovecho para llamar a alguien. De esta forma simplemente voy con los auriculares, tengo las manos ocupadas. No hace falta ni que utilice el Apple Watch, ni que saque el móvil ni nada. Simplemente digo llama a tal persona y me lo llama. Y con esto hay otras cosas que me parecen increíbles. Y son el control de ruido del audio espacial y la detección de conversación. Hay algunas cosas con las que, bueno, me he quedado un poco alucinando lo que pueden hacer estos auriculares. Y es, primero con el audio espacial es algo que ya sabéis que tiene Apple con Apple Music. Que simplemente puede hacer que tu cabeza cuando estés viendo algo, pues que quizás si giras la cabeza se escuche más por aquí que por aquí la música, etc. A mí personalmente es algo que no suelo tener nunca activado. Pero hay otras cosas que me han encantado. Ya que con el control de ruido, dentro del control de ruido, lo que puedes hacer es tenerlo activado, desactivado. O sea, sé que te pase normal el ruido que entra o que te active. Y cuando tú lo activas notas como pum. ¿Sabéis eso que cuando subes a un avión o a algún sitio que se te aponan las orejas de golpe? Pues eso es lo que sientes con los auriculares. Con lo cual, la cancelación de ruido es muy, muy buena en estos pequeñísimos auriculares. Pero, sin ir más lejos, hace poco han implementado un nuevo control. Que no es escuchar el sonido ambiente, que también lo podéis utilizar. Ya que el sonido ambiente lo que hace es que escuchas la música y también a través del altavoz escuchas lo de fuera. No a través de lo que traspasa por tu oreja, sino de la altavoz. Y lo que han incorporado es el sonido adaptativo. El sonido adaptativo me parece espectacular. Tú llevas los altavozes puestos y solo te dejan traer las cosas importantes. Como por ejemplo, que piquen a un timbre. Que mi perro ladre. Bueno, no sé si eso sería lo más importante. Que una persona te hable. Y lo que hace es que, no sé cómo lo hace, pero es con inteligencia artificial que hace eso. Y solo te deja entrar los sonidos importantes. Por ejemplo, si estás esperando el tren y anuncian por megafonía que ya va a llegar tu tren. Eso te lo deja pasar. Pero, en cambio, el sonido y el vacullo de toda la gente que se escucha. Y del tren y de otros trenes que pasan. Eso no lo deja pasar. Con lo cual, es algo espectacular realmente. Y otra de las cosas que tiene es la detección de conversación. Al principio, a mí no me tenía muy convencida. Porque sí que es cierto que lo había probado en otros auriculares y dejaba que desear. Cuando tú hablabas, la otra persona ya te contestaba. Y quizás aún la música no se había o parado o no se había bajado. Pero, con estos auriculares lo hace genial. En cuanto ya te escucha que tú vas a hablar y vas a decir algo. Ya directamente es como que baja muy, muy suavemente. No se corta de golpe, sino que baja suavemente. Y lo que hace es que, mientras tú estás hablando con la otra persona, se escucha muy, muy de fondo la música. Pero te deja pasar perfectamente la conversación. Y dijo, te deja pasar porque no es que te la deje a través de la oreja, sino que a través del auricular te entra la conversación con las personas que estés hablando. O con quien sea. Y la verdad, que va perfecto. Yo, desde que estoy utilizando estos auriculares, los llevo siempre activados porque va estupendo. Y otra de las particulares que tienen es que, curiosamente, se pueden cargar con el cargador del Apple Watch. De esta forma, si tú, por ejemplo, te vas de viaje, te tienes que ir un fin de semana a algún sitio, ya no tienes que estar dependiendo del cargador USB, el no sé qué, el no sé cuántos. No, por ejemplo, te vas con el del Apple Watch y con el del Apple Watch ya puedes cargar este de aquí. Así que, dicho esto, realmente, en conclusión, son los auriculares que recomiendo, sobre todo también si lo utilizáis con el Apple Music, ya que se aprovechan mejor, obviamente, ya que están hechos por y para eso también. Pero son los auriculares que, si realmente te gustan los auriculares in-air, son los auriculares perfectos. Aparte, el micrófono se escucha genial. Y, igual que se escucha, te escuchan genial, cosa que es algo bastante importante. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal para que os pueda traer muchísimas cosas más. Y, como siempre, 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 nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!